La situación es que nosotros tenemos una situación difícil aquí en la comunidad de Sabanarray abajo que pertenece a La Vega, aunque si está vecino al Distrito Municipal de Zenobí, nosotros pertenecemos a La Vega políticamente. 16 años de construida la calle. No se le tapó nunca un hoyo, no se le dio mantenimiento ni se desbachó nunca. Ya está en un estado intransitable. Aquí estamos en la misma línea del infierno y la gloria, porque el infierno está para allá debido a la condición de la calle y la gloria para acá porque nada más se acuerdan de un solo lado, las autoridades. Esto lo hemos manifestado hoy. Los políticos han declarado esto como tierra de nadie, porque nadie viene en nuestro auxilio. Ya los vehículos que transitan por esta carretera no sirven. Los propietarios de los mismos, en vez de comprar algo en su casa que necesitan, tienen que comprarlo de pieza para su vehículo. Las mujeres se les han dañado todos los muebles por el polvo en la casa. Los niños se han enfermado de tuberculosis y nosotros los grandes nos hemos enfermado de la columna debido a la cantidad de hoyos enormes que tiene la carretera. Hay personas con lesiones permanentes de la columna, así es que ya lo saben. Y tenemos 15 días, digamos 15 días a las autoridades competentes para que se hagan presentes, no con palabras ni llamaditas por teléfono, que esos son paños tibios y nosotros no queremos eso. 15 días desde hoy para que vengan en el auxilio de nosotros. Y estamos reclamando un derecho que nos asiste como ciudadanos, que no es pidiendo que estamos. Si deberíamos pedirle, le pidiéramos los réditos por todos los daños causados por esa carretera. Es hasta la gina de Villa Tapia. Desde aquí, esa calle se llama Eladio Romero Sánchez. Y Morro Sucio también. Es un derecho que nos asiste como ciudadanos.